Buenos días. Bueno, gracias por venir, gracias por su puntualidad. Vamos a empezar la jornada de esta mañana con un tema interesante sobre financiamiento. Mi nombre es Geraldine Bahamonde, trabajo en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones de PROM Perú, viendo temas de finanzas y comercio exterior. En el departamento desarrollamos dos o tres tipos de actividades muy puntuales. Una de ellas es la capacitación, como la del día de hoy, aquí y en otras instituciones, en las que tratamos de sensibilizar sobre la importancia de las finanzas, no solamente del acceso a financiamiento, sino también sobre la importancia de una gestión financiera adecuada, que nos permita tomar decisiones oportunamente. Y en ese contexto desarrollamos otro punto importante, que es la asistencia técnica personalizada, a través de la cual se seleccionan empresas y se hace un programa a medida con cada una para detectar cuellos de botella y obviamente oportunidades de mejora y desarrollar estrategias que las empresas van a implementar para mejorar su gestión en un lapso determinado en lo que dure el programa. Y luego tenemos acercamiento con la oferta financiera, a través de la cual se generan reuniones como ruedas de negocios, pero en este caso ruedas financieras, en las cuales las empresas tienen la oportunidad de tomar contacto con fondos de inversión, bancos, cajas y otras instituciones del ecosistema, con la finalidad de generar un primer contacto y que posteriormente puedan lograr algún tipo de financiamiento o producto financiero que necesiten o que puedan aprovechar en un momento determinado. Entonces, en la sección de capacitación hoy día vamos a ver alternativas de financiamiento en comercio exterior. Para ello, vamos a leer un poco el contenido, tendremos primero de manera general cuáles son las alternativas que tal vez la mayoría ya conoce y bueno, de manera general qué es lo que solicitan en todo caso las empresas, independientemente del tamaño. Y luego vamos a ver ya quiénes ofrecen estos tipos de financiamiento. Tenemos lo más comunes en nuestro país son las instituciones financieras, aquí tenemos a los bancos, a las cajas principalmente, a través de fondos de inversión, que vamos a ver cómo se componen y quiénes están en nuestro país. Financiamiento no reembolsable a través de fondos concursables, que es una iniciativa que el Estado viene promoviendo desde hace ya varios años, con la finalidad de apoyar a las pequeñas empresas, a través del financiamiento que no es necesario devolver, es decir, la empresa tiene que postular para acceder a fondos. Y bueno, finalmente las fintech, que son soluciones financieras disruptivas, que hoy por hoy vienen de hecho posicionándose en nuestro mercado ya desde el año 2009 que iniciaron, pero ya en los últimos años están tomando más fuerza y desarrollando productos alternativas que facilitan un poco el acceso a medios de pago o incluso algún tipo de préstamo, ahorrando tiempo y en algunos casos también costos. Y bueno, son soluciones financieras, son soluciones tech, porque en realidad no tienen presencia física necesariamente y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a alternativas de financiamiento, nosotros tenemos las más conocidas en el mundo del comercio exterior, que son el financiamiento pre y post embarque, tenemos el factoring y tenemos el forfating. Nosotros el año pasado, aquí también en el miércoles del exportador, hemos desarrollado capacitaciones en materia financiera y estas capacitaciones han sido también grabadas y transmitidas. Entonces, si ustedes desean mayor información sobre financiamiento pre y post embarque puntualmente o sobre factoring forfating, tienen aquí los enlaces que son de nuestro canal de YouTube, que justamente están transmitiendo en este momento, donde van a poder encontrar mayor detalle sobre estos tipos particularmente. Y son charlas que hemos dado el año pasado con especialistas también invitados. Esto lo van a tener en la presentación cuando ya esté colgada en nuestra página en CISEX. Pero bueno, básicamente el financiamiento pre embarque es aquel que se otorga para la compra o producción, es decir, para la exportación. Estamos hablando netamente de exportación. Financia el lapso entre la recepción de la orden de compra y el embarque, es decir, generalmente un financiamiento pre embarque se solicita para poder producir. Porque de pronto la empresa no tiene la espalda financiera suficiente o porque de repente ha tenido una eventualidad y necesita financiarse para esta producción. Algunas empresas, si ustedes pueden consultar o pueden revisar en función de estudios o información que pueda salir, algunas empresas se financian con el mismo cliente, es decir, solicitando algún tipo de adelanto antes del embarque. Y justamente ese adelanto cubre la producción en algunos casos, en otros casos no cubre el total de la producción, pero sí, bueno, ya lo soporta la empresa. Y bueno, en caso se necesite este financiamiento, pues se acude generalmente a las instituciones financieras para acceder. No solamente las financieras, vamos a ver también que algunos fondos de inversión ofrecen estos tipos de financiamiento. Y el post embarque en realidad es para obtener liquidez una vez que la carga ha salido, ha sido embarcada, hasta el momento en el que el cliente me hace el depósito del dinero por la venta. Esto es, muchas veces nosotros necesitamos, bueno, como empresarios, realizamos una venta, pero no siempre el pago se realiza de forma inmediata. El día 22 de mayo tuvimos la sesión de medios de pago, ahí también lo pueden ver solo en la presentación, en la cual se comentó un poco la forma y el medio de pago. En el caso de la forma es cuando nos pagan al contado, nos pagan por adelantado o nos pagan diferido o a cuenta. Entonces, en ese caso, cuando nosotros no tenemos liquidez y se necesita obviamente para poder cumplir con nuestras obligaciones, muchas veces podemos darle a nuestro importador quizá un financiamiento a 60 días, a 90 días, a 30 días. Va a depender mucho de las condiciones previas en la negociación y nuestras… no solo en la negociación, sino nuestras condiciones y las capacidades que tenemos para poder solventar ese lapso en el cual no estamos recibiendo el ingreso por parte del importador. Entonces, es otorgado, como les decía, una vez realizado el embarque con la finalidad de obtener líquides. Financia el lapso entre la realización del embarque hasta la recepción de los fondos. Entonces, claro, en realidad toman nombres, pero básicamente podemos decir que un financiamiento yo lo puedo necesitar para capital de trabajo, que es justamente para la producción, para compra de maquinaria y diferentes tipos de financiamientos. ¿Cuál es la diferencia? Que por lo menos en las instituciones financieras las tasas son diferentes. No es lo mismo de repente solicitar un financiamiento para capital de trabajo puro que un financiamiento preembarque. Los tiempos cambian, por ejemplo, en un preembarque podría llegar hasta 180 días, pero estamos hablando de corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes consideraciones y también las tasas suelen ser más atractivas. Además del financiamiento pre-posembarque, tenemos instrumentos que son interesantes que conozcan y de hecho que están en nuestro país muy presentes, ya no solamente a través de las instituciones financieras, sino también a través de fondos de inversión. Uno de ellos es el factoring, tanto local como internacional. Tenemos aquí a partir del año 2015 la ley del factoring, compra de facturas, y gracias a esta ley es que ha habido un poco más de dinamismo con respecto a este instrumento y es así que existen fondos de inversión hoy que están enfocados en ofrecer factoring local y factoring internacional. ¿Qué es el factoring? Es un instrumento que permite a las empresas en general, porque pueden acceder pequeñas, medianas o grandes, contar con liquidez. Para ello se ceden facturas, es decir, mi factura por la venta de la operación, yo la cedo a una entidad financiera, a una empresa especializada, quien por su parte me va a adelantar el cobro, es decir, el monto de la factura descontando un porcentaje por motivo de intereses y comisiones. De manera general así funciona el factoring. Por supuesto que hay tiempos, hay plazos y hay características. Pero yo es que les dejaba el enlace más abajo para que puedan conocer información más al detalle. El factoring en realidad tiene dos modalidades, es algo que sí deberíamos de conocer de manera general. Factoring con recurso y factoring sin recurso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el factoring con recurso, si el importador no cumple sus obligaciones, es decir, tenemos un factor que pongamos que sea la entidad financiera, nosotros cedemos la factura al banco. ¿Correcto? Para empezar, el importador tiene que aceptar el factoring, tiene que aceptar este tercer actor. Entonces, digamos que yo exportador envío la mercancía y mi importador acepta el factoring con un banco X, yo cedo la factura al banco X, pero en caso el importador no cumpla con su obligación de pago, entonces ahí la responsabilidad recae en el exportador. Eso es un factoring con recurso. ¿Qué significa? Significa que el exportador tendría que asumir el pago contra el banco. Pero si es al revés o la entidad especializada, si es al revés, si es un factoring sin recurso, entonces el impago lo va a asumir el banco o la empresa de factoring. Ahora, obviamente, nosotros podríamos decir, perfecto, entonces yo voy a pedir siempre un factoring sin recurso, pero primero la entidad tendría que tener la opción y el segundo punto importante es que evidentemente el riesgo sube, por lo tanto la tasa también va a ser más alta. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Y no solo eso, en el factoring a quien se evalúa es al cliente importador, porque evidentemente es él el que tiene el compromiso de pago. Entonces, es importante que tengan en cuenta que yo puedo ser una excelente empresa, cumplir con mis obligaciones y tener todo en orden. Pero finalmente, la empresa va a evaluar también al importador. Si es un buen pagador, qué tanto tiempo tiene en el mercado, la relación comercial que existe entre exportador e importador, porque no es lo mismo si es la primera vez que vas a tener una compra-venta con este importador o si ya tienen una relación de más de seis meses, por ejemplo. Entonces, ahí hay variación y por supuesto todo eso se considera al momento de darles una tasa o hacerles una oferta. Y luego viene, bueno, y el factoring internacional es muy similar, simplemente que estamos hablando ya de documentos también de comercio exterior. Y luego tenemos el forfeiting. El forfeiting en realidad no es muy conocido, existe, las instituciones lo ofrecen, pero quizá no es tan conocido como el factoring. La diferencia entre uno y otro es que el forfeiting, al ser una modalidad de financiación que implica quizá mayor documentación y mayor responsabilidad, el forfeiting es descuento sin recurso. Eso quiere decir que enteramente va a ser la entidad bancaria o la institución la que va a asumir en caso no se dé el pago. Sí, básicamente es eso. Por parte de una entidad financiera, de los derechos de cobro, básicamente lo mismo que el factoring, de una serie de efectos mercantiles, producto de la compra-venta que el exportador recibe para instrumentar el pago diferido de operaciones comerciales. Entonces, en nuestro medio lo que más vamos a escuchar, al menos, es este tipo. Además de lo común que es capital de trabajo, financiamiento para capital de trabajo y compra de maquinaria, vamos a escuchar financiamiento, al menos ya en el entorno de comercio exterior, financiamiento pre-embarque, financiamiento post-embarque, factoring y forfeiting. Estas tres alternativas son ofrecidas, perdón, estas cuatro alternativas son ofrecidas por instituciones financieras, pero también en el caso del factoring por empresas especializadas. Y hoy tenemos una alternativa adicional para el caso de pre- y post-embarque que lo vamos a ver más adelante. Es una alternativa nueva que ha sido impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el marco de la facilitación de las exportaciones en cuanto a acceso a financiamiento dentro del PENX, del Plan Nacional Exportador que va al 2025. Entonces, yendo a cuáles serían las alternativas, a dónde yo podría acercarme para poder acceder a financiamiento, bueno, yo lo he dividido en tres básicas. Primero, a través de las instituciones financieras, que todos ya conocemos y que hacemos casi todos uso de las instituciones, siempre que tengamos una tarjeta de débito ya estamos haciendo uso. La mayoría también cuenta con una tarjeta de crédito y muchos ya hemos accedido a algún préstamo personal. Lo mismo sucede con las empresas, los instrumentos son muy similares, también hay cuentas, también hay préstamos, también hay tarjetas de empresa. Entonces, las instituciones financieras son las que están presentes en nuestro país desde hace muchísimos años y, bueno, finalmente están conformadas por bancos, cajas de ahorro y crédito, microfinancieras y estas instituciones que finalmente están reguladas por la SBS. ¿Qué ofrecen estas empresas? Además de las que ya mencioné, los anteriores ofrecen pues capital de trabajo, también ofrecen opciones de leasing, por ejemplo, que es compra, alquiler, venta de equipos, maquinarias. Entonces, estas instituciones están presentes, pero ¿cuáles podrían ser, digamos, algunas de las desventajas? Si bien están posicionadas y si bien hoy están migrando mucho más, adaptándose a los cambios tecnológicos y adaptándose también a las nuevas necesidades de las empresas en función a los tamaños, aún hoy podemos decir que las tasas y los plazos van a ser un poco complicados a veces cuando recién estamos empezando. Para empezar, cuando una institución te financia, pues deberías de tener al menos dos años de constitución, un monto de ventas mínimo, anual y obviamente tener la información ordenada. Entonces, ser un buen pagador, tener un buen récord, todo eso hace que nuestra evaluación sea más favorable hacia nosotros. Pero igual, las tasas en realidad son tasas de mercado. Dependiendo de la evaluación, estas tasas pueden ser más o menos competitivas, dependiendo de la evaluación que nos hagan como empresa. Y evidentemente los plazos también van a cambiar en función a lo que estén dispuestos a ofrecernos. Y por ello es que varían dependiendo de la entidad y la evaluación del cliente. Para el caso de financiamiento preembarque con las entidades bancarias, las empresas pueden acceder a Cepimex como garantía. Uno de los principales inconvenientes es que las tasas pueden representar un alto costo financiero. Entonces, aquí es súper importante mencionarles lo que comenté en la charla de medios de pago, y es que nosotros, independientemente del producto financiero que vayamos a escoger o que necesitemos, antes tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra gestión financiera y de nuestras necesidades de financiamiento. ¿Por qué? Porque hacer un diagnóstico nos va a permitir conocer cómo estamos a nivel de gestión y qué necesitamos y sobre todo cuándo lo vamos a necesitar. El poder manejar herramientas financieras de manera adecuada nos permite realizar proyecciones. Y al realizar proyecciones, yo voy a saber cuándo voy a necesitar efectivamente un financiamiento y de cuánto es. Muchas veces los bancos ya tienen productos tipo, entonces tal vez no se ajusten a mis necesidades. Pero como yo no analicé, como yo no proyecté y ya tengo el problema en la espalda, entonces lo que hago es aceptar la alternativa que dentro de mi poco rango de evaluación puedo decir que es la que me conviene más, y aceptamos de repente plazos que no son los adecuados y tasas que de repente no nos van a convenir. Y quizás sí podemos asumir la responsabilidad en el primer pago, en el segundo, en el tercero, pero luego cuando tengamos alguna eventualidad se complica el tema. No podemos asumir de repente y empezamos a atrasarnos, que es algo que sucede, y eso ya nos perjudica. Porque una vez que caemos en una situación de alto riesgo con el banco, no significa que cuando paguemos inmediatamente vamos a salir de ella. Es un proceso. Entonces ello nos puede traer muchas complicaciones posteriores. El hecho de tener una mala calificación por parte de un banco, es muy probable que cierre las puertas a los demás. Entonces hay que tener cuidado con ello. El Cepimex, por otro lado, es una garantía que me sirve un poco para mejorar, primero, el nivel de riesgo por el cual me puedan dar una tasa para un financiamiento, y compartir un poco el peso de esta responsabilidad, de este compromiso de pago. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos a solicitar un financiamiento al banco, pre o pos embarque, por supuesto el banco nos va a hacer una evaluación, y en función a la evaluación que tengamos, nos dará una tasa, nos asignará una tasa. Y la tasa se asigna en función del nivel de riesgo de la empresa, entre otros factores, claro está. En ese sentido, nosotros contamos, gracias a los esfuerzos también del MEF, Mincetur y Cofide, con esta garantía, que lo que hace es coberturarnos hasta el 75% del financiamiento o el monto financiado que nosotros vayamos a trabajar o a solicitar. Esto quiere decir que yo voy al banco, porque esto hoy se trabaja solo con instituciones financieras, yo voy al banco y le digo, quiero un financiamiento pre embarque con garantías Epimex. Entonces, además de ser yo quien está solicitando el financiamiento y hacerme responsable de los pagos, tengo un aval que me representa un soporte, que en este caso es la garantía Epimex. Entonces, sucede que si yo por alguna razón no puedo cumplir con mis obligaciones, entonces el banco voltea con su garantía Epimex y solicita esta cobertura del 75%. Entonces, si yo no puedo hacer un pago adecuado o no puedo hacer el pago, entonces al menos el banco puede hacer uso de su póliza. ¿Cómo funciona? Primero, es un fondo administrado por Cofide que tiene un fondo total de 50 millones de dólares que cobertura créditos pre y pos embarque. Si yo soy un cliente que ya utilizó Epimex, me va a coberturar hasta el 50% del monto financiado, que no incluye los intereses ni gastos adicionales. Y si por primera vez voy a acceder al Epimex, me va a coberturar hasta el 75% por tres años consecutivos. Las coberturas se entregan a través de pólizas de seguro. Aquí el beneficiario es la institución financiera, porque él es el que está asumiendo el riesgo de que no se le pague el monto que ha prestado. Entonces, hoy la aseguradora es Insur, y entonces ¿cómo funciona? Yo voy a Cofide, perdón, yo voy a la institución financiera y digo quiero un financiamiento con un Cepimex, y entonces el banco llena una serie de requisitos, unos documentos y voltea a Cofide para que éste pueda evaluar a través de la institución especializada, que es una aseguradora en este caso Insur. Si cumplen con todos los criterios y todos los requisitos, esto ya es de manera interna, nosotros como exportadores no lo vamos a ver. Si se cumple con todos los requisitos, entonces se emite la póliza a favor de la institución financiera. El monto máximo asegurable por PYM exportadora es de 6 millones de dólares. La línea anual de cobertura de un millón. La comisión de cobertura, que no la pago yo, sino corresponde al asegurado, que es la institución financiera, es de 0.35% de la línea anual de cobertura flat por 90 días. Y como les decía, no cubre intereses, gastos, tributos, ni ningún otro concepto que no sea el monto del financiamiento. El CPMEX, de hecho, tiene ya varios años en el mercado y ha venido actualizándose o extendiéndose su vigencia y la vigencia actual es hasta el 31 de diciembre del 2025. Para garantizar o para calificar al fondo, el 85% de los créditos en el sistema financiero de la PYME debe figurar como normal. Esto quiere decir que el hecho de que yo tenga la posibilidad de acceder a una garantía no significa que si estoy en alto riesgo voy a poder accederla. Todos los programas y beneficios que el Estado pone a disposición de las empresas lo hace siempre con criterios de evaluación y por lo tanto, estos criterios van a contemplar el orden y el buen manejo de los pagos de las empresas para poder ayudarlas a que sigan mejorando y sigan creciendo. Es por ello que cuando se realice la evaluación de la empresa, si esta está en alto riesgo, lamentablemente no va a poder acceder a la garantía. Podrá acceder siempre y cuando esté como normal o con problema potencial. Si vamos a los colorcitos del semáforo, si está en verde o si está en ámbar. Y la cobertura aplica para financiamientos con plazo de vencimiento hasta por 360 días, calendarios y montos en dólares, obviamente porque es una operación de comercio exterior. Las pólizas tienen una vigencia de 12 meses contados desde la fecha de emisión y se van a extender automáticamente por periodos iguales a menos que una de las partes comunique con 90 días, calendarios previos al vencimiento, su deseo de dar por terminado el contrato. Entonces, para tenerlo claro, esta es una garantía que el Estado pone a disposición de las empresas para que puedan acceder con menos riesgo o reducir su riesgo para acceder a financiamiento pre y pos embarque. Esto no es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que el banco no está obligado a otorgarte la garantía si es que no aplicas a ella. Esto no nos exime de la evaluación que el banco nos va a hacer, pero sí nos ayuda a mejorar el riesgo que podamos representar como empresa. Entonces, ya hablando de productos, desde el año pasado, de hecho ya desde el año 2016, me parece, se viene trabajando en estudios para conocer un poco la realidad de las empresas, de las pequeñas y micro, pequeñas y medianas empresas, sus necesidades, y en base a ello trabajar un producto que pueda ajustarse de alguna manera a sus necesidades. Y es así como en Unión de Mincetur y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito se crea el Pimex. El Pimex es un producto financiero que está diseñado específicamente para empresas exportadoras, porque está enfocado en comercio exterior y esto está manejado, trabajado desde las cajas municipales de ahorro y crédito con la finalidad de atender a las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas exportadoras, que es lo que cubre, como pueden ver en el gráfico, créditos pre y post embarque. Aquí la gráfica simplemente es para un poco comentarles en qué consiste el crédito pre o qué abarca el pre, que ya lo comenté al inicio, y qué abarca el post. Entonces, Pimex es un producto que recién se lanzó este año y que de hecho ya viene financiando a empresarios o a pequeñas empresas con montos menores. Estamos hablando de pronto de 80 mil soles o 70 mil soles, que tal vez no sean tan altos, pero que sí representan una salida para las empresas que lo solicitan y las tasas en realidad son competitivas, aunque en general se va a trabajar en función al tarifario de las cajas. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación, las tasas pueden ser competitivas, similares tal vez a las de los bancos, porque sabemos por cultura general que las tasas que ofrecen las cajas y las financieras suelen ser más altas que las tasas que ofrecen los bancos, en la mayoría de los casos. Entonces, aquí lo interesante del producto es que son tasas también competitivas y plazos adecuados, porque estamos hablando, como es pre y post embarque, pues hasta 180 días. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto es para que ya lo puedan ustedes revisar más adelante cuando tengan la presentación, pero bueno, aquí lo importante es a quienes llega el PYMEX. Llega a la microempresa, de acuerdo a la calificación, serán aquellas que tengan un máximo de ventas anuales de 150 UITs. La pequeña empresa llegará hasta, bueno, entre 150 hasta 1.700 y la mediana llegará, superará los 1.700 y llegará hasta un monto máximo de 2.300 UITs. Entonces, aquí es importante tener en cuenta estos tamaños, pero también aquí es necesario ser empresa exportadora, haber realizado una exportación al menos para poder acceder a PYMEX, porque está enfocado en el comercio exterior. Se financia hasta el 90% del importe consignado a la factura, es decir, yo tengo mi orden y digo mi orden de compra y digo, oye, mira, tengo este monto, quiero financiar y te pueden financiar hasta el 90%, dependiendo de la evaluación, en un plazo máximo de 180 días calendarios de acuerdo al ciclo operativo y productivo del cliente, las tasas de interés, como les decía, ya dependen mucho de las cajas municipales de recrédito, con o sin garantía según evaluación. Algo interesante que deben saber es que cuando nosotros estamos accediendo a financiamiento, dependiendo de la evaluación, es muy probable que nos pidan una garantía, los bancos, las cajas y muchas veces las garantías son bienes inmuebles o bienes muebles, ¿no? Entonces, el hecho de contar con estos productos de alguna manera facilita, minora quizá el riesgo y hace que tal vez no sea tan necesario que nos pidan algún tipo de garantía, pero eso depende siempre, siempre de la evaluación. Las ventajas van a ser que van a tener acceso a un financiamiento de comercio exterior, casi con menos restricciones en función a un producto diseñado específicamente para la MIPIME. Se podrán financiar exportaciones de mercancías y o servicios, lo cual es muy novedoso porque de hecho las empresas exportadoras de servicios tienen una realidad completamente distinta a aquellas que son de bienes, desde el capital de trabajo, desde el nivel de trabajadores o colaboradores, desde el ingreso, las ventas, o sea, toda la característica es diferente y por ende también la evaluación para el acceso a financiamiento también es distinta. Entonces, algo novedoso de PIMEX es que también va a financiar a empresas de exportación de servicios. Además, cuando nosotros estamos accediendo a PIMEX también vamos a recibir asesoría por especialistas en comercio exterior a los clientes de la caja. Actualmente son cinco cajas las que están participando en este proyecto. La caja que hoy está con mayor dinamismo es la caja Huancayo. Los requisitos, bueno, ser cliente de las cajas, contar con una clasificación deudor normal en el sistema financiero y ser exportadora habitual con una experiencia mínima de dos años en la actividad exportadora acreditada en los estados financieros, bases de datos aduaneras o comercio exterior. Sí, porque es que en realidad productos de comercio exterior o de financiamiento para comercio exterior solamente no son muchos los que hay. Tenemos este y tenemos el PAI que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso se está trabajando en función al comercio exterior, por eso es que solamente está enfocado en exportadores. Luego tenemos el financiamiento a través de fondos de inversión. Ya hemos salido de lo convencional, de lo tradicional, que son los bancos, las cajas y que hoy, como les contaba, están haciendo esfuerzos para poder mejorar el acercamiento con sus clientes y también llegar a las pequeñas empresas, que muchas veces es uno de los sectores más desatendidos en función a satisfacción de cliente con respecto a los productos que ofrece. Entonces, ya están mejorando y yo creo que poco a poco van a poder ofrecer productos incluso más a la medida. Pero también en nuestro país de economía abierta tenemos actores que no necesariamente están regulados por la SBS, algunos sí por la SMD, y que están en nuestro país para apoyar o brindar financiamiento también a las empresas, asociaciones con otras características. Ellos son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son estructuras diferentes de los bancos. En este caso tenemos un capital que puede estar conformado por diferentes familias, de repente con gran poder adquisitivo, o inversionistas y se crea un capital, un fondo de una determinada cantidad. Y entonces lo que se busca es un operador de este fondo y este operador lo que va a hacer es diseñar productos financieros que va a ofrecer a un público objetivo que pueden ser personas naturales o pueden ser empresas y obviamente este producto financiero va a ser tomado de este capital de estas familias de repente con alto poder adquisitivo. Algo así más o menos para que tengan clara la figura es cómo funciona o cómo se arma un fondo. Entonces se busca un operador alguien especializado que diseñe los productos y que pueda administrar este fondo. Entonces obviamente también se trabaja en función a plazos, tasas, análisis y demás y lo que supone para los dueños del capital es una rentabilidad mayor a la que si ellos pusieran su dinero en una institución financiera. Es por ello que se crea este fondo para darle movimiento y generar mayor rentabilidad para los dueños del fondo y también beneficios obviamente para las empresas o personas que puedan acceder a él. ¿Qué otorgan? Bueno, es otorgado por fondos de inversión inversionistas capitales ángeles etcétera lo que acabo de comentarles. Se otorgan para capital de trabajo generalmente de largo plazo hay fondos de inversión especializados solamente en factoring que era un poco lo que les comentaba al inicio porque pues a partir de la ley esto se ha dinamizado mucho más y tenemos varias empresas varios fondos de inversión enfocados en factoring solo en factoring en nuestro país y que ofrecen tasas competitivas y ciertas características distintas de repente a la de las instituciones financieras y también ofrecen financiamiento para pre y post embarque. La evaluación a diferencia de la banca a ver en la banca o en las instituciones financieras nosotros tenemos una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa en cuanto a la evaluación cualitativa vamos a ver al modelo de negocio la proyección la sucesión porque por ejemplo si es una empresa familiar y que de pronto no tiene a quien sucederle el negocio eso aumenta el riesgo los padres de repente son ingenieros no es cierto y tienen una empresa se me ocurre de consultoría en ingeniería pero de repente los hijos son médicos o administradores o contadores o simplemente no están interesados en continuar con el negocio familiar entonces eso eleva también el riesgo al momento de evaluar a la empresa capacidad de pago compromiso de pago o sea cómo son los antecedentes de esta empresa y en el lado cuantitativo se evalúan los números entonces una empresa que no está ordenada de manera adecuada va a tener ahí su principal falencia y es algo que sucede muchas veces las empresas consideran la contabilidad solamente para la declaración anual o sea ordenan sus números para poder declarar pero la pregunta es ¿de verdad esos números están reflejando nuestra gestión? ¿manejamos herramientas contables y financieras como un flujo de caja o balances o incluso analizamos ratios? entonces cuando el banco te va a evaluar por tus números si la información no es la correcta o está mal presentada el banco se va a dar cuenta porque obviamente tiene especialistas detrás ¿no es cierto? que evalúan nuestros números y no es que vaya a dudar de nuestra veracidad o de nuestras capacidades eso es indistinto lo que va a hacer el banco es colocar una tasa en función al nivel de riesgo que haya evaluado y que haya encontrado ¿correcto? entonces esas son las características o las condiciones generales que el banco va a considerar para evaluar estamos hablando de estados proyectados en relación de ventas y en periodos ¿no? más o menos son tres años proyectados en cambio los fondos de inversión van a contemplar otras características como por ejemplo conceptos de responsabilidad social impacto medioambiental comercio justo innovación alto impacto si yo soy una empresa que no solamente está enfocada en vender sino que además en mejorar una cadena es decir aquí bueno tenemos muchas empresas del sector agroindustrial que a su vez trabajan con asociaciones ¿no es cierto? la pregunta es ¿nosotros pagamos el precio justo de esas asociaciones por lo que compramos para luego exportar? si estamos hablando de textiles pagamos si fuera por ejemplo estas estas prendas que a veces son manuales o perdón que son artesanía pura o que finalmente también trabajamos con asociaciones de tejedoras de confeccionistas ¿estamos pagando el precio justo? ¿estamos soportando adecuadamente la cadena? ¿estamos generando empleo digno? entonces hay fondos de inversión que sí se enfocan en eso porque bueno es un tema ya más de de conservación y de preocupación por el medio ambiente por el ecosistema ¿no es cierto? entonces es súper importante hoy por hoy las tendencias demuestran los estudios demuestran que cada vez más los consumidores están enfocados en consumir no solamente productos de calidad más allá del precio sino además saber que lo que están consumiendo se ha comprado o se ha producido dentro de lo correcto dentro de lo justo para todos y están dispuestos a pagar lo que corresponde por ello por eso existen por ejemplo estas certificaciones cruelty free ¿no es cierto? para por ejemplo el no maltrato animal el uso de prendas ya sin pieles de animales también productos que contengan pocos químicos productos sin gluten para celíacos alimentos más orgánicos en fin es toda una tendencia de cultura sostenible y en ese contexto si nosotros hacemos eso pues también podemos acceder a fondos que no necesariamente o sea estos conceptos si son contemplados por ciertos fondos ¿no? también para el caso de ideas innovadoras o si nuestros productos o incluso servicios que desarrollamos van a tener un alto impacto van a generar un alto impacto también hay fondos para ello las tasas y plazos variarán dependiendo de la entidad y evaluación al cliente por supuesto todos vamos a pasar por una evaluación y si decimos que por ejemplo hacemos comercio justo pues evidentemente debemos tener nuestra certificación si decimos que exportamos un producto orgánico tenemos que respaldarlo con la certificación adecuada o por lo menos con el proceso ¿no? comprobar y probar a la institución que el proceso sigue los patrones de temas de conservación y comercio justo y producción orgánica y no necesariamente se debe contar con un mínimo de ventas o periodo de operación aquí podemos decir que los fondos son un poco más flexibles de alguna manera ¿no? en algunos casos es obligatorio contar con las certificaciones y no necesariamente aplica para todos los sectores evidentemente ¿no? también se evalúa al importador porque estamos hablando también de cadena ¿cómo es que se forman? esto un poco era lo que les estaba contando al inicio si es un venture capital por ejemplo está dirigido a empresas en etapas de crecimiento temprano generalmente con base tecnológica y aportan alto expertise en el manejo financiero y red de contactos o sea hay involucramiento por parte del fondo de inversión si es un private equity principalmente están dirigidos a empresas en etapa de expansión o madurez suelen invertir a través de la compra de acciones y exigir cierto control de posiciones clave y también aportan alto expertise en manejo financiero y bueno están luego los fondos de impacto que es un poquito lo que les comentaba hace unos segundos que son aquellos cuyas inversiones buscan la maximización sostenible de retornos y la construcción de una mejor sociedad invierten en distintas etapas del ciclo de vida de la empresa aquí hay un enlace donde pueden encontrar mayor información sobre estos temas y bueno aquí simplemente de manera gráfica para que vean por ejemplo Google tiene su Venture Capital y apoya emprendimientos de alto impacto como los que ven aquí o sea estas ideas de negocio que disparan que de pronto tienen mucha llegada que se expanden muy rápidamente bueno hay muchos inversionistas dispuestos a poder colocar capital ahí aquí en Perú también se desarrolla el Fintech Forum que es un foro internacional a través del cual las empresas tienen la posibilidad más que empresas los emprendimientos tienen la posibilidad de mostrarse qué es lo que hacen cuál sería el impacto y de esta manera se hace el Pitching que es mostrarse y que puedas captar inversionistas para que puedan estar o incorporarse en tu modelo o en tu idea de negocio digo Fintech Forum porque como hoy las Fintechs están evolucionando están creciendo entonces se hace este foro y son soluciones financieras solamente por ejemplo para tipo de cambio transferencias seguros préstamos seguramente muchos han escuchado hablar de Andy o de Solven que son financiamientos online para personas naturales hasta 5 mil soles me parece con ciertas condiciones esto por ejemplo es una Fintech no tiene una presencia física lo haces a través del celular si tiene aplicación descargas el app o si no ingresas a la web y te evalúan en 5 minutos o incluso menos y te dicen si puedes acceder cuánto sería el tiempo cuánto sería el monto son cantidades menores pero también existe otra Fintech que por ejemplo se llama AgroCredit si no estoy equivocada y esta Fintech tú puedes por ejemplo obviamente solo del sector agro tú puedes solicitar a través de la plataforma que necesitas comprar cierta maquinaria y eso entra como en una subasta de las empresas o de las de las familias que quieren hacerte darte el préstamo para que tú puedas comprarla por supuesto que hay una falencia bueno hay algo que está tratando de trabajarse aquí y es que son las regulaciones porque claro hay muchas Fintech y no solo Fintech sino crowdfunding que no sé si habrán escuchado de ellos que son también tipo financiamiento pero varias tipo yo pongo una plataforma donde hay mucha gente que necesita algún tipo de financiamiento y hay otras que están dispuestas a dar el financiamiento pero eso no tiene una regulación al menos en nuestro país y entonces se está trabajando en ello para que eventualmente puedan entrar al mercado si nosotros tuviéramos un ecosistema de oferta financiera más amplia probablemente las tasas serían más competitivas pero hoy eso todavía está migrando y de hecho ha mejorado en los últimos años pero es necesario mejorar mucho más entonces que estos actores participen es súper importante ¿Quiénes son los fondos de impacto que están aquí presentes en el Perú? Bueno, tienen Grassroots Business Fund ahora ellos también están administrando NEST Sustainability Triple Jump Root Capital o Eco Credit estos fondos están enfocados en alto impacto emprendimientos sociales empresas con modelos de negocio de impacto social y ambiental agroindustria servicios educativos de salud biocomercio microcrédito energía renovable empresas que crean productos para la base de la pirámide es decir sectores menos favorecidos pero en realidad dado lo cambiante del mercado son flexibles y están entrando también a otros tipos de sectores atienden también manufactura atienden textil servicios en general siempre y cuando puedan tener estos componentes que ya mencioné y luego está el financiamiento no reembolsable a través de fondos concursables este tipo de financiamiento tiene la característica que yo no voy a devolver el monto que he recibido en financiamiento lo cual no significa que no hay una evaluación y que no hay un procedimiento y un seguimiento de el gasto que yo voy realizando sobre el financiamiento que he recibido principalmente son los que el estado pone a disposición a través de sus distintas instituciones por ejemplo tienen el caso de Innovate Perú que es un fondo concursable no reembolsable yo voy a postular a Innovate por supuesto con un plan de negocio dependiendo de la convocatoria que esté vigente y de lo que yo necesite y va a haber un proceso de evaluación de aproximadamente seis meses en el cual podré acceder al fondo es decir si obviamente paso todas las etapas me entregan el fondo en función a las etapas de mi proyecto es decir si mi proyecto está dividido en dos o tres etapas pues el dinero y yo he dicho oye necesito tanto para la primera etapa tanto para la segunda y tanto para la tercera pues así se hace el desembolso crean que es todo el monto y por supuesto la empresa también tiene que poner una fianza pues para asegurar que el fondo se está utilizando de manera adecuada están destinados principalmente a promover la innovación tecnológica el desarrollo sostenible la investigación y desarrollo y las exportaciones e internacionalización se debe contar en la mayoría de los casos con un plan de negocios o un proyecto bien establecido bien fundamentado bien desarrollado y bien con métricas adecuadas aquí claro es necesario postular para obtener el fondo por ello contar con un plan definido adecuadamente es vital es un proceso de evaluación ahora algunos fondos como en el caso de Innovate o en el caso del PAI si ponen a consultores a disposición de las empresas para que los ayuden a elaborar el plan y eso es algo positivo porque si de pronto no tenemos toda la expertise o muchas empresas son empíricas o muchos empresarios son empíricos pues entonces este consultor te ayuda un poquito aterrizar las ideas y a poder desarrollar un plan de manera adecuada para que al postular pues puedas tener los puntos cubiertos porque así como sustentas es como sustentar una tesis bueno tienes que sustentar tu plan tu proyecto y obviamente hay un jurado y este jurado pues te hará las preguntas correspondientes luego habrá sesión de evaluación y de toma de decisión Innovate busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de actores del ecosistema empresas emprendedores y entidades de soporte y facilitar la interrelación entre ellos entonces tienen una sección que es Startup Perú que está enfocada en emprendimientos o sea si ustedes todavía no tienen una empresa pero tienen una idea creo que esta es la sección adecuada para ustedes luego también hay proyectos de innovación productiva ya para empresas apoyo a actividades de extensionismo tecnológico mejora de la calidad si yo quiero acceder a una certificación ISO por ejemplo o alguna certificación particular asesorías tecnológicas proyectos asociativos misiones tecnológicas también hay y pasantías y bueno en realidad para poder acceder tienen que entrar a su página y revisar las convocatorias vigentes porque cada cierto tiempo lanzan las convocatorias para que las empresas y personas puedan postular si es puede resultar complejo en algunos casos elaborar el proyecto pero en realidad pues son fondos no reembolsables y que de hecho nos pueden ayudar mucho porque finalmente vamos a poder financiar algo que puede ser muy costoso para nosotros y nuestra espalda financiera muchas empresas creen que porque no se financian con nadie ni con el banco y tienen sus recursos propios están haciendo muy buen trabajo y se entiende un poco de repente el temor a poder acceder a tomar contacto con alguna entidad pero en realidad es mucho más riesgoso trabajar con nuestro propio capital que trabajar o tener una espalda financiera entonces mientras lo hagamos de manera responsable y obviamente con proyecciones y analizando y tomando decisiones de manera oportuna no debería ser un inconveniente al contrario debería este tipo de financiamientos deberían ser nuestros aliados luego tienen el PAI el PAI es un fondo joven que ya tiene bueno por lo menos dos años en este año ya va a cumplir dos y que está enfocado en empresas exportadoras es decir está enfocado en promover la exportación cuenta con recursos de 25 millones de soles y benefician a empresas exportadoras a través del cofinanciamiento no reembolsable de actividades orientadas a promover fortalecer y profundizar la internacionalización de la empresa peruana ¿cómo funciona? yo soy una empresa exportadora tengo cuatro modalidades para poder participar la primera es si yo soy una empresa que está exportando pero que todavía necesita mejorar su posicionamiento en el mercado de destino desarrollar un modelo o un plan de negocios pues voy a entrar a potenciamiento de exportaciones es la modalidad uno para la cual necesito ser una empresa que tenga como mínimo tres años de constitución haber exportado en los últimos dos años o haber exportado por lo menos dos años por ejemplo en el año uno y en el año tres y mis ventas tendrían que ser desde 60 hasta 2300 UIT la modalidad dos es un poco más específica licitaciones y alianzas internacionales digamos que yo quiero llegar con mi producto a un punto específico a una cadena a un supermercado en particular y voy a aliarme con un representante que me pueda ayudar a colocar los productos en dicho lugar eso es una alianza estratégica por ejemplo para ello nuevamente en todos los casos se necesitan tres años de constitución como mínimo y haber exportado al menos dos en el caso de la modalidad dos las ventas van desde 100 hasta 2300 UIT la modalidad tres son franquicias en nuestro país hay algunas franquicias por ejemplo de de prendas de baño de trajes de baño es una empresa peruana que tiene franquicia en Panamá y en Costa Rica si no estoy equivocada y esta empresa también por ejemplo ha postulado al PAI para poder seguir expandiéndose para ello las ventas deberían de ser entre 150 y 2300 UIT y la última siempre digo que es mi favorita es la de implantación comercial es para aquellas empresas que ya tienen un posicionamiento que ya manejan perdón que ya manejan las exportaciones que tienen clientes pero que de pronto quieren abrir un punto de venta tener presencia física en el país de destino es ir un paso más allá de la simple exportación obviamente se necesita tiempo preparación bueno pero para poder hacer eso obviamente se necesita de un presupuesto aparte ¿no es cierto? para analizar todos los riesgos y también toda la inversión que se requiera pues también el PAI en su modalidad de implantación comercial cofinancia esta alternativa pero para ello las ventas tienen que ser entre 200 y hasta 2300 UIT entonces el PAI existe tienen la posibilidad tienen una página web también para ingresar al PAI ingresan directamente desde la página del PAI o pueden ingresar desde la página de Mincetur luego está Concitec que está mucho más enfocado en los investigadores en las misiones tecnológicas en las pasantías pero además de eso Concitec tiene una alternativa muy interesante para todas aquellas empresas que decidan invertir en investigación y desarrollo y esta es los beneficios tributarios para empresas que invierten en proyectos de investigación ¿cómo funciona? si una empresa invierte en un proyecto de investigación tiene la devolución del IGB de todo lo que corresponda todo lo que gaste o todo lo que implique o que le genere un IGB en esta parte de este proyecto pues será devuelto a través de la SUNAT es muy bueno en realidad es algo muy positivo si las empresas por ejemplo están postulando al PAI o a Innovate pueden acceder también a este beneficio ¿no? entonces la modalidad tienes para poder participar tienes dos modalidades si eres una empresa o sea tú mismo puedes hacer tu proyecto de innovación más desarrollo más investigación con tus propias capacidades pero también podrías hacerlo a través de un tercero y es que Concitec tiene una relación de centros de investigación científica aprobados entonces ustedes pueden acceder a esa base y poder trabajar con ellos un proyecto de I más D más I y de trabajar de esta manera pues en ambos casos puedes beneficiarte con la devolución del IGB esto está este proyecto ya está linkeado incluso a la SUNAT entonces cuando ustedes se registren y cuando ustedes vayan haciendo sus etapas la SUNAT también lo está tomando entonces cuando vaya a ser el momento de las declaraciones ahí van a poder ver ustedes la devolución es un beneficio tributario ¿no? y básicamente es un reconocimiento a organizaciones que apuestan por la investigación para ser más competitivas este fondo casi no es muy conocido bueno lo que quería mostrarles ahora es ok ya vimos todo lo de toda esta parte de ya vimos un poco cuáles son las instituciones que promueven o cómo puedo acceder al financiamiento ¿no es cierto? pero ahora la pregunta es ¿dónde encuentro la información? ¿no? me voy a poner a googlear toda la tarde para encontrar y hacer mi cuadrito de instituciones en realidad sí hay que hacer eso hay que hacer siempre investigación pero nosotros como PROMPERU también hemos desarrollado cierto material que esperamos les sea de utilidad y lo vamos a ver muy brevemente dos de hecho tenemos varias cosas pero hoy día creo que lo más importante era mencionarle estos dos la primera es la oferta financiera de comercio exterior ¿se acuerdan que al principio yo les contaba que nosotros habíamos desarrollado actividades como ruedas financieras fortalecimientos de acercamiento y gracias a estas actividades hemos podido tomar contacto con muchas instituciones y ellas han tenido la amabilidad de llenar nuestra ficha y ahora tenemos un pequeño pero no menos importante directorio en el cual ustedes pueden encontrar información sobre las instituciones qué productos ofrecen a quienes están dirigidos y creo que algo muy valioso los datos de contacto es decir nosotros como institución del estado no podemos recomendar y tampoco podemos intervenir en el proceso de las partes o sea si banco o institución y empresa están negociando nosotros no tenemos injerencia ahí pero si podemos acercarlos a través de nuestras actividades y una de ellas también es esta entonces este documento está dividido en realidad en fondos concursables fondos de inversión y banca y otros porque también hay otras instituciones del ecosistema que participan entonces por ejemplo en fondos concursables tienen Inovate con un poquito más de detalle de lo que hemos visto tienen la página web el correo institucional los números y correos para que puedan contactarse con las personas y puedan consultar mayor información lo mismo sucede con el PAI con CITEC que ya lo vimos aquí en fondos de inversión está dividido también por empresas de factoring se acuerdan que les conté que es muy dinámico hoy bueno tienen varias empresas de factoring que muchas veces no las conocen los exportadores y que pueden acceder aquí lo interesante es qué sectores económicos atiende a veces me interesa un fondo le escribo pero resulta que no atiende mi sector entonces aquí sí pueden ver a qué sectores atiende cuánta es la experiencia que se requiere esto ahorra tiempo ahorra frustración también que no nos contesten el correo de repente entonces aquí yo ya sé puedo o no puedo acceder ¿no es cierto? qué productos ofrecen y bueno con quién tendría que contactarme esto nosotros lo actualizamos regularmente porque obviamente la gente puede cambiar puede irse puede cambiar de institución entonces generalmente la estamos actualizando o mejor dicho regularmente para que puedan obviamente contactarse de manera efectiva ¿no? entonces aquí tienen varios fondos que están en nuestro país y que solo están enfocados en factoring por ejemplo también tenemos otros tipos de fondos de inversión y estos son los que les contaba hace un momento ¿no? aquellos que están enfocados también en impacto en conservación en temas de comercio justo etcétera entonces aquí tienen los pueden ver esto está igual en la presentación así que lo pueden ver con detalle pero sí me interesa que conozcan el documento está si es que lo quieren buscar antes de que esté colgada la presentación está en nuestra página está en CISEX en la sección de facilitación dentro de facilitación herramientas financieras al final está la oferta financiera de comercio exterior CISEX facilitación herramientas financieras y bueno esta es esta ficha igual siempre estamos tratando de mejorarla este es el fondo NEST es un fondo nuevo que está enfocado en empresas más pequeñas y la finalidad es eso que puedan ustedes como exportadores o emprendedores tener información a la mano ahorrarles un poco el tiempo de búsqueda y bueno también tenemos bancos y cajas con los que hemos tomado contacto en algún momento y otras instituciones que de repente ofrecen ciertos productos ya muy particulares como por ejemplo los seguros sabían ustedes que existe un seguro de crédito es decir nosotros conocemos siempre los seguros de mercancías ese que contratamos por si la mercancía se daña y todo lo demás pero también existe ese seguro en el caso no me paguen yo puedo contratar un seguro y si el importador no me paga yo puedo activar mi póliza por supuesto con características evaluaciones y temas porque finalmente la aseguradora es la que te emite la póliza pero existe una de esas empresas es Habla por ejemplo que te ofrece este tipo de seguros y que te financiará dependiendo de tu evaluación hasta cierto porcentaje del valor de venta con cierta tasa bueno el monto de la póliza la emisión y demás entonces es interesante que conozcan esto porque en caso quieran información bueno la pueden acceder pueden acceder aquí tienen los datos de la empresa y por ejemplo cofase ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un cliente un potencial cliente que nos ha escrito por correo electrónico o que lo hemos conocido en una feria pero solo hasta ahí ha sido el primer contacto ¿cómo saber si de verdad es un buen pagador? ¿cómo saber si de verdad es una empresa solvente? si es una empresa formal y si es una empresa responsable bueno existen varias entidades a nivel internacional que se encargan de analizar el perfil de las empresas una de ellas es cofase otra es danambrast ustedes pueden acceder a un reporte o pueden pagar una membresía anual que les permitirá una cierta cantidad de reportes es tienen que evaluar si representa un costo o una inversión dependiendo del tamaño de la empresa pero si es recomendable porque muchas veces en la red no siempre está toda la información que yo pueda requerir como empresa y bueno hay información que también es muy por temas de protección de datos es información reservada entonces no la vas a encontrar en fuentes abiertas otra de las herramientas que tenemos y era en función a medios de pago por ejemplo habíamos hablado de financiamientos pre y post embarque es el simulador financiero espero que hayan escuchado hablar de esta herramienta ya tiene bastante tiempo en el mercado desde el año 2014 es una herramienta que ha sido desarrollada por PROMPERÚ y lo que busca es comparar los costos y tasas de los productos financieros ofrecidos por las instituciones bancarias de esta manera yo no tengo que entrar a todos los tarifarios y ponerme a revisar uno por uno por supuesto con ciertas consideraciones como que por ejemplo estamos hablando de tasas pizarra que significa la SBS por norma obliga a las instituciones a tener un tarifario y que este tarifario esté abierto al público ese tarifario ustedes lo encuentran en todas las instituciones en sus páginas web al último o de repente en alguna sección muy puntual no es tan sencillo de encontrar para algunos casos en otros casos sí y ahí están los tarifarios de todos los productos financieros que ofrecen nosotros nos hemos enfocado solamente en comercio exterior entonces ahí lo que hemos hecho es tomar todas las tasas y comisiones siendo pizarra quiere decir que el banco no me va a ofrecer una tasa mayor a la que está ahí pero sí me puede ofrecer una tasa menor dependiendo de mi evaluación pero esto de alguna manera les ayuda a tener una idea general de un costo financiero que a veces no consideramos porque no solamente es la tasa de interés es el seguro que pueda venir con el financiamiento es algún tipo de datos adicionales si yo por ejemplo voy a contratar una carta de crédito no solamente es la carta de crédito en sí la tasa por la carta si por ejemplo la carta está mal y hay que corregirla eso es un costo si hay que hacer alguna llamada porque hay servicios distintos que te ofrece el banco también tiene un costo lo mismo para una cobranza documentaria no todos los bancos tienen los mismos conceptos ¿no? entonces es eso básicamente por ejemplo como hoy día hemos hablado de financiamiento vamos a ir a financiamiento no sé si me ocurre preembarque vamos a seleccionar los bancos pueden escoger dos pueden escoger uno bueno vamos a escoger dos para que puedan ver de repente cómo se ve la información en comparativo ¿ya? pueden colocar un monto y pueden colocar un periodo nosotros lo tenemos hasta 90 días y cuando calculemos el sistema me arroja unas cantidades hay mucha diferencia pero vamos a ver por qué entonces aquí se desglosa muchas veces hay algunas comisiones que los bancos por ejemplo no las colocan en su totalidad en los tarifarios y eso puede generar variaciones pero de manera general vemos cuáles son las tasas vemos la información general para que vean más o menos cuál es el concepto que me están cobrando si hay un monto mínimo si hay un monto máximo y otra cosa importante que era lo que les decía los costos adicionales que no se suman aquí porque distorsionaría un poco los resultados pero sí están aquí para que ustedes lo puedan ver cuánto costaría si yo tuviera que hacer de repente no sé pues no sé si los fondos provienen de una transferencia de carta de crédito cobranza registrada o sea si es una si hay una diferencia en el tipo de financiamiento o instrumento que se está utilizando para darme el financiamiento ¿no? entonces esto es eventual puede o no puede darse pero si fuera nuestro caso están ahí los costos para que vean para que los vean y también la información de contacto primero de dónde se obtuvo la información aquí el tarifario y luego los datos de la persona de contacto con la que podrían comunicarse para poder pedir mayor información o pasar una evaluación yo lo que hago es por ejemplo puedo editar la información o puedo exportarla ¿por qué? porque si yo estoy haciendo mi estructura de costos y quiero incorporar mis costos financieros o un aproximado de ellos bueno, no voy a estar copiando y pegando ¿no es cierto? puedo exportar esta información en un documento Excel que es este donde ya sale el análisis o la simulación que yo realicé de ambos bancos ¿no? y si bueno, de pronto estoy en el celular porque esto es responsive o sea puedo verlo en mi celular en mi tablet en mi computadora puedo también enviarlo a mi correo electrónico yo les agradecería que se tomen el tiempo en algún momento libre que tengan de revisar el simulador de poder conocerlo jugar con él un poco y si tienen dudas o consultas o sugerencias nos la pueden enviar aquí en esta caja y nosotros obviamente las recibimos y si tienen dudas se las respondemos y si tienen sugerencias las tomamos entonces esto es el simulador financiero que también lo actualizamos por lo menos dos veces al año no se hace con mucha frecuencia porque en realidad las tasas y variación de tasas dependen mucho de las normas del SBS o que el banco imponga y generalmente no es que todos los meses estén cambiando los tarifarios ¿verdad? entonces por eso nosotros hacemos las actualizaciones por lo menos dos veces al año hoy está actualizado a mayo del 2019 entonces esas dos herramientas eran las que yo les quería mostrar en cuanto a herramientas financieras que ustedes pueden tener de manera gratuita a las que pueden acceder para poder hacer sus consultas y un poco ir reduciendo esta brecha de desconocimiento que tenemos entre una necesidad y la toma de decisiones ¿no? finalmente las fintech la industria de servicios financieros atraviesa una etapa de transformación digital eso todo lo vemos ¿no? quienes no conocen el YAPE de repente del BCP Luquita del BBVA Tecambio que también está dentro del BBVA y otras soluciones financieras que existen cuando ustedes descargan el app en el celular el Interbank que tiene el chanchito para poder ahorrar y así muchas soluciones interesantes disruptivas y digitales eso es las fintech eso existe ya desde hace muchísimos años pero en nuestro país recién está cobrando fuerza ¿qué es? son empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas modelos de negocios disruptivos que ofrecen soluciones innovadoras a temas que hoy son procesos complejos el más común el ejemplo que siempre ponen es el tipo de cambio normalmente existen casas de cambio ¿no es cierto? que están tipo en todo Lima pero también está el señor que está en la esquina con sus billetes para poder cambiarte y generalmente es más económico ahora si vamos al banco ya es un tema terrible porque el tipo de cambio es sumamente alto y no nos conviene entonces ya vamos a la casa y si la casa de cambio está cerrada nos armamos de valor y vamos donde el señor de la tiendita o de la esquinita ¿no es cierto? pero asumimos muchos riesgos entonces sale una solución plataformas digitales distintas hoy hay más de dos más de tres que te ofrecen tipos de cambio competitivos que tal vez no sean los más baratos como los de los cambistas pero tampoco son los más caros como los de los bancos hay un término medio y en realidad sí que son competitivos entonces yo lo único que hago es entrar al aplicativo digo quiero tantos dólares o quiero tantos soles de qué cuenta a qué cuenta me cotizan y en forma automática me hacen la transferencia a mi cuenta así funciona por ejemplo en el aplicativo del BBVA del tipo de cambio igual yo digo quiero tantos dólares cuál sería la cuenta de cargo cuál sería la cuenta de abono me hacen una cotización que está disponible por cuatro minutos si no estoy equivocada y si yo acepto la cotización automáticamente se hace el cambio y es más barato que el tipo de cambio de la ventanilla y bueno siempre ha existido también el tipo de cambio para clientes VIP ¿no? pero esto es una solución es una finta es una solución financiera digital entonces es diferente así como tipo de cambio también hay lending hay préstamo que era lo que les contaba Andy y Solven son uno de los más conocidos aquí en nuestro país yo digito andy.com y comienzo a pasar mi proceso de evaluación y es muy amigable ¿no? Andy te dice que te están evaluando que te esperes un ratito te comienzas a hacer preguntas y luego de un lapso te evalúa y te dice sabes que sí accedes al financiamiento obviamente antes tú has llenado ciertos datos entre ellos cuánto monto necesitas y en qué plazo ¿no? siempre en un primer momento te permiten un monto y en una cuota y después de eso ya puedes hacer mayores movimientos ¿a quiénes está dirigida entonces la fintech? principalmente a clientes que permanecen excluidos o subatendidos por el sector de los servicios financieros tradicionales sean individuos o pymes ¿y cuáles son los segmentos? bueno los vamos a ver a continuación las ventajas son nuevas plataformas e intermediarios financieros en línea lo cual supone menores costos de transacción nuevas técnicas y fuentes de información para evaluar el riesgo crediticio porque también hay fintechs de eso promueven mayor inclusión soluciones pensadas en necesidades puntuales ¿no? no es como un banco sino es que tiene algo muy chiquito y particular y muy a medida y por eso es que algunos bancos están absorbiendo estas soluciones bueno igual tienen el cuadro aquí en el enlace aquí está como chiquito pero a ver tenemos plataformas de financiación alternativa pagos tipo esto para poder hacer pagos también hay soluciones gestión de finanzas empresariales por ejemplo el app del BBVA también tiene una una sección para ayudarte digamos a controlar tus ingresos tus gastos empresas de tecnología para instituciones financieras esto es muy interesante incluso hay empresas de servicios aquí peruanas que ofrecen plataformas de management o financial management y es súper interesante porque te dan toda una solución que van a insertar en tu empresa en el tema financiero ¿no? para manejo de gestión que también lo ofrecen a bancos o sea estas empresas de servicios también trabajan con bancos trading y mercado de valores gestión de finanzas personales que era un poco lo que les estaba contando que tienen algunas instituciones gestión patrimonial seguros bancos digitales educación financiera puntaje alternativo claro porque el sentinel nos evalúa si tenemos cuentas con los bancos pero hay algunas fintech bueno y también protestos y algunos pagos por ejemplo de servicios bueno si somos empresa pero hay algunas fintech que también te evalúan estos gastos pequeños porque si yo no tengo cómo corroborar que de verdad eres un buen pagador aunque no tengas una cuenta en el banco entonces no tengo de dónde poder analizarte entonces algunas fintech tienen algunas soluciones como para también rastrear el pago de tu teléfono el pago de luz y el pago de servicios y que lo haces de manera puntual y que no te atrasas ¿no? ahora no todas las soluciones están en el Perú porque pues esto está recién tomando fuerza aquí pero sí de hecho esto ya tiene varios años ¿no? desde el 2009 más o menos hasta el estudio del 2018 habían 45 startups fintech en nuestro país como verán no estamos liderando Latinoamérica pero estamos tratando de competir el principal país que tiene fintech es Brasil seguido de México Colombia Argentina y Chile toda la información ojo está linkeada tienen las fuentes porque pues ahora hay acceso a información gratuita solamente hay que registrarte y de pronto tienes informes y análisis y esto entonces hay cierta data que es de fuentes especializadas como por ejemplo esta es un reporte de una fintech innovaciones que no sabías que eran de América Latina por ejemplo y yo creo que por aquí tengo el radar fintech aquí tengo el radar fintech también donde se muestra un poquito cómo está el ecosistema en Perú a diferencia de otros países de Latinoamérica nosotros tenemos principalmente el tema de lending que son préstamos seguido de pagos luego tienen trading y markets score alternativo que ya les comenté hace un ratito servicios para instituciones financieras ahorros seguros crowdfunding que en realidad todavía no está regulado pero están trabajando en una ley creo que ya tienen la ley terminada pero falta el reglamento y estaría próxima a lanzarse y bueno esto era el porcentaje y aquí no sé si conozcan alguna de ellas espero que sí bueno estaba Andy bueno está Solve en tienda pago Acciona Agrocredit que les estaba contando también hace un ratito Innova Funding esto es en función a lending ¿no? en función a pagos tienes Yape que es del bueno ahora está trabajando con el BCP también hay una sí bueno todas las que están aquí espero que las hayan escuchado en algún momento y si no pues investiguen ahí entren a a googlear y a revisar un poquito a tratar de jugar con cada una de ellas y ver en qué consisten pero por ejemplo novios novios a bordo me parece una una iniciativa muy interesante ¿no? porque tú puedes colocar ahí tipo en lugar de dar un regalo das algún tipo de financiamiento a los novios y tienen su cuenta ¿no? entonces es como los ayudas a a pues a tener algún fondo ¿no? préstale un sol es algo similar para empresas pequeñas capital social también para estas bodegas ¿no? que por ahí tienen que hacer alguna compra y así eso es crowdfunding y así tienen diferentes opciones que de repente no conocíamos tasa top es para tipo de cambio también y que sería interesante que puedan de repente darles una mirada ¿no? tal vez no es que ustedes sean los clientes de estas fintech pero es importante conocerlas es importante saber que se están que se hacen esfuerzos que hoy hay muchas más alternativas a las tradicionales a las que pueden ustedes acceder y es interesante que lo tengan en cuenta que lo tengan en el radar aquí hay algunas startups que recibieron fondos privados en Perú por ejemplo Juntos que es una tienda online de productos tipo electrodomésticos y demás tienen hay varias en realidad Cine Papaya también es una idea peruana Chasqui también que es una solución logística o sea está enfocado en la última milla súper interesante ellos trabajan por ejemplo uno de sus clientes es Platanitos si alguna vez tienen la oportunidad de comprar a través de su tienda online tienen una promesa de envío mucho menor que la de cualquier otra tienda y es justamente por el modelo de negocio de Chasqui que conecta al almacén que tiene el producto que tú has pedido con el repartidor para que puedan acortarse los tiempos y que puedas tú tener tu producto con esa promesa de lapso que te ofrece y así diferentes alternativas diferentes soluciones que pueden ustedes a la que pueden ustedes acceder será económico será rentable les convendrá o no les convendrá eso depende de cada uno en realidad y del análisis que puedan realizar eso es todo muchas gracias por su atención ustedes y los que están conectados y los que están